Específicamente frente al Centro de Especialidades de Atención a la Salud Integral del Hospital Central del IPS. ¿Cuál es el contexto que tenemos, Mariana e Iván? Ayer, algunas limpiadoras, 16 específicamente de este departamento, habían dicho que hace bastante tiempo, aproximadamente 50 días, no estaban cobrando los salarios que corresponden desde la empresa POTIP proveedora que es acusada de tener privilegios en el Instituto de Previsión Social. Ayer, casualmente, el Instituto de Previsión Social comunica que estaban cambiando la licitación y seis empresas técnicamente adecuadas como para prestar el servicio iban a tomar la posta. En cuanto al servicio de limpieza, eso deja desamparadas a las limpiadoras de la empresa POTIP. ¿Quiénes dicen que no tienen comunicación? ¿Estamos con listo apellido? ¿Cuál era, Liz? Garcete, Garcete. Liz, comentame cuál es la situación en la que están luego de esta comunicación que hace el Instituto de Previsión Social. Bueno, nosotros hoy a la mañana llegamos acá para seguir a ver qué pasa, ¿no? Y llegamos y no nos dejan entrar en el hospital. Nos prohíben la entrada nuestra encargada, la que era nuestra encargada, ¿no? Y la verdad estábamos todos sorprendidos porque no entendíamos qué estaba pasando porque hasta ahora la empresa POTIP nos acercó a nosotros a decirnos que estamos despedidos o que nos diga algo, ¿no? Porque estábamos hace dos días haciendo esto, reclamando nuestro sueldo y tampoco nos vienen a decirnos que están despedidos ni nada de eso. Entonces nosotros seguimos acá esperando a ver qué pasa, pero hasta ahora no pasa nada y ya nos enteramos que hay otra empresa, hay rumores de que otra empresa está entrando acá y bueno, estamos dispuestos a que si ellos, que nos contraten, si están, ¿no? En ellos, porque todo lo que estamos acá somos lo que trabajamos acá en IPSC, sí. Y mejor que nosotros, ¿quién? Y la situación salarial de ustedes no mejoró, siguen todavía, bueno, le siguen adeudando el salario. Sigue todo así como estaba, ¿no? El 50% y nos queda todavía agosto para cobrar, que no tenemos fecha, no sabemos qué va a pasar con eso. Así que nadie nos dice nada de la empresa de POTIP, nadie nos dice nada. ¿Le apagaron el teléfono, es cierto eso? Eso también, sí, sí. No, nadie, ni siquiera se acercaron, ni las encargadas. Las encargadas estuvieron acá adentro, vinieron a llevar cosas de POTIP en una camioneta, tampoco se acercaron a decir, no, bueno, hasta acá llegamos, se terminó, váyanse de acá. Nada. Vinimos hoy a la mañana y nos encontramos afuera. Otra cuestión también, Liz, si es que me equivoco, corregíme. Aparecía en el registro de IPSC que no aportaban el seguro para ustedes, pero a ustedes se les descontaba eso del salario. Claro, nosotros tenemos papeles también de que yo hace un año que estoy y está el aporte de cinco meses. Así que imagínate, ni eso, no podemos consultar tampoco, pero todos los meses nos descontaban a nosotros. Claro, y obviamente también la familia, ella no puede utilizar el servicio de salud, nada de eso. Y todo tiene que ver ya con todo, cuando es así. ¿Cuántas personas estaban aquí en CECI? Y somos 16 personas, pero figuran 64. O sea, nosotros hacíamos trabajo de 64 personas. Ustedes abarcaban un área que era mucho mayor de lo que realmente ustedes tendrían que abarcar. Yo por lo menos podía cubrir dos o tres lugares, cada compañera podía cubrir dos o tres lugares por falta de personal. ¿Y qué comunicación tienen de las limpiadoras de potí que estaban prestando servicio en otras dependencias de IPS? ¿Ellas también están con incertidumbre? Y algunos sí. Por ejemplo, acá en la central creo que no, ellos llegaron a cobrar el total del sueldo. Y ahí empezó nosotros el reclamo porque cuál es la diferencia de nosotros con ellos, porque somos todo potí. Éramos todo potí, ¿no? Y de repente ellos sí cobran el sueldo el total y nosotros el 50. Y entonces empezamos a hacer ahí el reclamo. ¿Ayer fueron al Ministerio del Trabajo, no tuvieron respuesta de la ministra Bacía Lupo, no hablaron con ustedes? ¿O hay algún tipo de objetivo que tengan, alguna planificación para poder reclamar ese salario que les adeuda? El ministerio ya nos dio para el martes una audiencia con la empresa. Así que el martes tenemos que reunirnos ahí, vamos a ver qué nos dice ahí la empresa. ¿A la mañana sería? Sí, a las 9 y media empieza la audiencia. Entonces eso es por el momento... De las 11 y media hasta las 11 y media. ¿Y por el momento es el único camino que tienen hasta el momento? Lo único que tenemos para escuchar la empresa por fin.